Buenas soy Cicuastratus y bienvenido a mi canal de youtube y a mi primer vídeo. Hoy comenzaré hablando sobre la Guayana Esequiba o el Esequibo como se conoce popularmente. La Guayana Esequiba es una región ubicada en Sudamérica disputada por Venezuela y la república cooperativa de Guyana, sin embargo no hablaremos de esta disputa sino de cómo es la Guayana Esequiba y por qué la importancia de esta gran porción de espacio geográfico. Esta región limita al norte con el océano Atlántico, al este con Guyana, al oeste con Venezuela y al sur con Brasil. Muchas personas piensan y tienen la creencia errónea que el Esequibo es una región deshabitada donde sólo hay árboles y agua, en realidad es una creencia absurda porque esta tierra es un paraíso con miles de kilómetros de vegetación, pero también posee poblados y construcciones que han crecido en los últimos años. El Esequibo es una región del escudo guayanés comprendida entre el oeste del río Esequibo hasta el hito en la encima del monte Roraima en Sudamérica. Tiene una extensión de 159 mil 542 kilómetros cuadrados, que administra la República Cooperativa de Guyana como propio, pero cuya soberanía es reclamada por Venezuela basándose en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Por ser una región bastante grande, está dividida en seis regiones, Parimahuayni con 33 mil habitantes, Pomerón-Supenán con 55 mil habitantes, Puyuni-Masaruni con 25 mil habitantes, Otaro-Siparuni con 16 mil habitantes, Alto-Takutu o Alto-Esequibo con 24 mil habitantes, Isla-Esequibo de Marana occidental con 130 mil habitantes, Población total de 283 mil habitantes en estimaciones del año 2010. Y ahora veremos unas imágenes de cuatro poblaciones que desmienten que esta región está deshabitada. Camarán, es un pueblo situado en la confluencia de los ríos Camarán y Mazaruni. Su actividad principal es la minería, también se realizan actividades agrícolas, industriales y comerciales. Tiene una escuela primaria y una pista de aterrizaje no pavimentada. LombOS AGUÓN FAREC Ernest Castle Lomb По ôtel Enfabeto LombOS AGUÓN Nosotros Gracias por ver el video. 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 Mabaruma está situada cerca del río Barima en una meseta estrecha sobre la selva tropical. Mabaruma posee la primera escuela secundaria de la región, la escuela secundaria del noroeste, establecida en 1965. Mabaruma posee la segunda escuela secundaria de la región. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.